¿Qué es el Focus PYME? Es una decisión muy oportuna y que el que hace al final es vertebar el territorio y es algo que yo pienso que es muy positivo. Y yo creo que el Focus, el trabajo que hace el Ayuntamiento en coordinación en el C y en coordinación en el IBACE, por portar en temas de organización, yo creo que es una aposta para que los chicos de las empresas, las pymes, puedan tener, sobre todo lo que valora hoy son los casos de éxito, el poder ver, tanto en temas de digitalización como en temas de economía circular, el poder ver casos de éxito, de cosas que han sido bien, empresas que están aplicando a este tipo de aspectos y poder ver cómo pueden ellos portar a la suya empresa. Por eso hay muy destacado algo que aún no hemos hablado, que son los dos visitantes que se hacen esta vesprada, que yo creo que son importantes, porque es ahora una empresa donde están haciendo temas de digitalización, temas de economía circular y, como he dicho antes, el poder decir, yo eso puedo aplicar.